Pues sí, estoy haciendo la serie esa de preguntas, en el que me dejan preguntas y se las contesto Y pues estoy como que viendo a un lado que les gusta a ustedes y lo que hacía antes, que les gustaba Esta vez vamos a estar jugando Free For All, a ver si no se lo ataba jugando Steam Dematch Y pues sé que quieren que hable mucho de las cosas que me encojonan, tenía un par de cosas ahí Quería hablar, vamos a ver, es que tarde este juego, súper tarde Y yo soy una mierda sniper, ustedes lo saben, así que vamos a ver como esto va, apunte para el carajo Empezamos Free For All, pues sí, hay un par de cosas que me encojonan y voy a empezar con ¿Para dónde carajo yo apunto? Ay Dios mío, no, esta es la mierda, cuando finalmente estoy, estoy He-Markel No ha pasado que están caminando y hay un cabrón o una cabrona al frente de ustedes Y va súper lento y no hay como que espacio para pasarle por el lado Esto puede ser cuando están caminando o guiando, siempre hay alguien que se guía Y tampoco está como que consciente de que le quieres pasar por el lado Y no se echa para el lado para que le puedas pasar por el lado Y tienes que bajar la velocidad ahí, como que a la velocidad de ellos Y parece que los estás toqueando, estás como que bien pegado de ellos Porque van tan lentos, carajo, que ni siquiera puede ir a una velocidad normal Y pensarías que normalmente un gol de una gol del otro día estaba detrás de este pato Pero malo, yo tengo nada contra los patos, es que de casualidad era pato Este, o por lo menos se veía así Y pues, iba súper lento el Oh Dios marico Iba súper lento Y yo caminando ahí detrás de él, subiendo una jarda allí en una montaña Universidad, porque estaba poniendo clases de verano Y el cabrón iba tan lento Y es algo que yo normalmente me tardo 5 minutos en caminar Porque es un montón en caminar Me tardé como 15 minutos estando detrás del pato ese Porque no había espacio así como que para pasarle por el lado Y yo, ¿qué diablos hago? No, no sabía, le dije mal que ese tipo, yo ni sé qué hice No le ha pasado a ustedes A mí me va a sacar los datos Que no tengo tiempo así de estar como que comiendo el lugar de Fero cabrón, le dije mal ¿Qué tal la mierda sea este sniper? Que van por una de esas maquinitas Que puedes comprar papas, lo que sea Este cabrón Tú me viste y yo te vi, pero te maté no sé cómo carajo Este, lo sé, lo sé, lo sé, me mataste, felicidades ¡Qué maricón eres! Como el maricón está al frente de mí mientras caminaba Este Y me meten un peso en una de esas máquinas Y el cabrón peso no quiere entrar Me ha pasado tantas veces Porque yo tengo los pesos ahí tirados en un bolsillo Y yo no los pongo en la cartera, ¿quién diablos tiene tiempo para eso? Para estar organizando sus pesos Y yo tengo todo ahí estrujado Tío, les tengo un clip ahorita que les quiero enseñar Es una mierda, de verdad Yo lo saqué jugando ayer a Metra Y no sé, grito un poquito cuando lo saqué Me emocioné Yo no soy ya bueno en este juego Y cuando saco cosas así me emociono Digo, no soy tan basura De verdad no es la gran cosa Yo no he hecho ningún clip ni nada hace tiempo Algo ahí 11 segundos nada más Yo se lo volteé ahí un rabio Pues sí, verdad, estoy aquí, estoy mirando Y mira todos estos cabrones ahí aliviados Y los matamos Así, empezando el juego Un cuafro Y creo que me atré uno más y ya Y puché Sí, ese clip Dale, ¿qué cabrón? ¿De dónde tú sales? ¿Qué es este cabrón? Ay, Dios mío Déjame saber si te está gustando así La serie así con la webcam Y jugando Black Ops 2 O jugando otra cosa A ver que esto es lo más que estoy jugando así Ya lo cállate, por favor Murió a todo el mundo por si acaso Sí, eso es todo el mundo Tres personas Se quedó cabrón El Val Essences El fucking shampoo No, te estoy cabrón Espero que está aquí todavía No, no está aquí Por lo menos esta gente se ¡Que el diablo! Aparecieron ahí de la mano Pues ya sé Vamos a estar campeando ahí todo el juego Por si acaso